El asado estás, hebreo de dolor No hay otra razón para estar de dolor No hay más que te traicionar Porque no me lo hará lo de salvar Si la pena se convierte en tu vida Es seguro que tus fuerzas me cerrarán Sentir dolor es la señal Que sigues y voy a poder escuchar Y yo no Sin desidero, vamos a ver más Pisionero, no una sola impresión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!